Hola, hola amigos, reciban un cordial saludo desde la Costa Chica de Guerrero, espero que se la estén pasando a todo dar. En esta ocasión les presento una breve semblanza de los festejos de la Virgen de Caneto y de la danza de los 12 pares. Aparte les invito a que se suscriban al canal, ya que necesitamos un mínimo de mil suscriptores para que YouTube no nos deje fuera de la jugada y tenemos hasta el 20 de febrero. Así que a todos los paisanos que se encuentran en los United States y que les gusta ver las tradiciones de sus pueblos, ahí les encargo. Sin más preámbulos. Pero qué bonito cielo, me lo miro en posición, yo me lo siento espantado, me lo brinca el corazón. Tóquemele un chiquero, tóquemele un jarabito, me voy a pagar su canto y me toque un sonicito. Musiquiero, musiquiero, ya no me lo toque, porque lo que traje a vender yo no me lo tomaba, que todavía no lo tomaba. Te digo a la Virgen de Caneto, ¡Viva! En este momento ya está ingresando la Virgen de Caneto, aquí a su capilla donde permanece todo el año. Y hoy es el día en que se le venera, se le rinde aquí culto, hoy que es día 6 de enero de 2018. A la Virgen de Caneto, ahora que la noche se le dio, a la Virgen de Caneto, ahora que la noche se le dio. Amigos, y ahorita pues están realizando unos cantos a la Virgen, en lo que se preparan los moros para bailar la tradicional danza, que se realiza año tras año. Acá vamos a dar una vuelta otra vez por la explanada para que podamos ver a los moros, los moros de la Virgen de Caneto de Cruz Grande Guerrero. Estamos aquí en vivo. Así es hermano. ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!